¿Y el asteroide Quirón para cáncer? Es interesante porque Venezuela es cáncer. Estados Unidos es cáncer, Colombia es cáncer, Argentina es cáncer, Canadá es cáncer. Nuestro continente americano, de arriba a abajo, está bañada de esta energía. Es un momento de amistad. Quirón, queridos cancerianos, era amigo de sus hermanos. Sus hermanos eran unos impresentables. Pues, de mal comportamiento, de mala conducta, una gente indeseable. Pero Quirón reconocía que él formaba parte de ese grupo. Y a ti te toca cáncer, sanar la herida de la familia. Ya sé, ese cuñado no es el que tú querías. Ese primo tampoco era el que tú hubieras elegido. Pero es tu familia y hay que sanarla. Hacia adelante. Este caballo en particular representa al centauro. Es la mezcla entre hombre y su animal. Y vamos juntos hacia adelante, formando una sola unidad. Cáncer, tu familia y tú forman una sola unidad. No los puedes dejar por el camino. Como el jinete no deja a su potro y el caballo no abandona a su amo. De manera que, cáncer, juntos recorreremos el camino familiar hacia un futuro mejor.